de la UES. Qué gusto saludarlo, estimado doctor, buenas tardes y bienvenido, ¿Cómo está usted? Un gusto, Luisa, muy buenas tardes, un gusto para mí el compartir con ustedes, con esta nueva amenaza. Oiga, sí, este virus mortal Nipah, que está provocando estupor y mucha preocupación en la India, queda al otro lado del mundo, lo mismo nos pasó cuando hubo el COVID. ¿Usted cree que debemos alarmarnos, debemos tomar medidas de precaución, no sea que vuelva a repetirse ese terrible momento que nos tocó vivir fruto de la pandemia? Por un lado, Luisa, es bueno que los países empiecen a reportar de una manera apropiada e inmediata cuando este tipo de virus empieza a reproducirse. uno de los grandes errores del último virus, del último COVID-19, fue que no se reportó a tiempo, se dejó que pase, que ya entonces Europa esté contagiada, América fue cuestión de semanas. Aquí entonces lo que vemos es que con la experiencia de la pandemia del COVID, las naciones empiezan a decir, oiga, tenemos este asunto con este virus, así que vamos a tomar las medidas del caso. Hay que decir, y esto es importante porque no quiero y no debemos alarmar a la comunidad, que este es un virus diferente en muchos sentidos e igual en otros sentidos. Primero, es un virus de RNA como es el virus anterior del COVID, o sea, son dos virus de RNA, el género de este virus es un género diferente, pero sigue siendo un virus de RNA. Segundo, se parecen porque los dos son zoonóticos. ¿Qué significa esto? Que pasan de animales hacia el ser humano. ¿Qué tienen de diferente? Que este virus pasa de un animal a otro animal. Se ha visto que parece que al principio este virus era muy común en murciélagos que se alimentaban de mangos y de otras frutas. Eran unos fructívoros en donde parece que apareció este virus. Sin embargo, si el virus, si perdón, si este murciélago de alguna manera muerde a un a un cerdo, entonces el cerdo se contagia. O si un ser humano se alimenta de un mango en donde se alimentó el murciélago que estaba infectado a través de la saliva, el virus se queda en el mango, y este humano puede entonces contagiarse, y ahí viene lo más grave. Este virus pasa de animal a animal, de especie diferente, es decir, el murciélago contagia al cerdo, el cerdo puede contagiar a otro animal, a una cabra, la cabra puede contagiar al ser humano, y el ser humano entonces empieza a contagiar a otras personas. Entonces, en ese sentido, este virus es más peligroso que el anterior. Si usted me pregunta, y me imagino que tiene en la cabeza preguntarme, ¿será que el virus va a llegar al Ecuador? Yo le diría que muy difícilmente podrá este virus llegar a otras partes, si este momento la India está tomando las medidas adecuadas para impedir que se propague o dentro del país, o peor todavía, que salga de la India. ¿Y esto por qué? El índice de mortalidad por el virus llega al 70%. He revisado entonces, durante los, este apareció por primera vez en 1998 en Malasia, y por eso se llama Nipah, porque es la aldea de Nipah, en Malasia, en donde se detectó por primera vez, fue la Universidad de Malasia quien identificó al virus y trató entonces a las personas que se contagiaron. Doctor. Y he revisado, y hay partes del mundo en donde la gente se contagiaron, se contagiaron 20 personas y 18 se murieron, 18 se murieron. La estadística en general dice que la mortalidad llega al 70 por ciento. En el caso del COVID, la mortalidad estaba entre el 10 y el 12 por ciento. ¿Por qué le digo que esto es bueno? Para no, porque la gente se muere antes de contagiar a otras personas. Entonces, las posibilidades de que llegue son mínimas, pero Luisa, existen, existen. Imagínese, Dios quiera que que no no llegue y que las acciones que se están tomando en India permitan controlar la situación y evitar una propagación como la que en su momento ocurrió con el COVID. Oiga, por cierto, hablando del COVID, se dice que ya se está preparando una nueva vacuna para este dos mil veinticuatro, por un lado, y por otro lado, preguntarle, porque hay gente que tiene temor y nunca le terminaron de convencer las vacunas. Yo he conversado con mucha gente y cuando escuchan de las vacunas dicen, no, no, yo no me voy a evitar, no, yo ya no quiero saber nada de ninguna vacuna, ya no las necesitamos, no es necesario. No es necesario, doctor, debemos seguirle sacando el cuerpo a la posibilidad de la vacuna contra el COVID diecinueve que sea lista en nueva dosis para el dos mil veinticuatro. En algún momento del próximo año, del veinticuatro y del veinticinco, tendremos entonces unas vacunas de RNA como cocteles, en el que cuando usted se ponga la vacuna, se va a poner vacuna para las influenzas A y B, y también entonces para las últimas, los últimos sublinajes del COVID diecinueve. Ahora, estas vacunas, igual que las vacunas que estamos poniendo para la gripe, deben ser específicas para las personas que son sensibles. ¿Qué significa esto? Personas mayores de sesenta y cinco años, personas con enfermedades en el que el sistema inmunológico está deprimido, personas que están expuestas, por ejemplo, todo el sistema hospitalario se recomienda entonces que se vacunen porque están más expuestos que los otros, así que esa es la primera consideración. ¿Qué significa? Que una persona de treinta y cinco años como usted, Luisa, no se ponga la vacuna porque no necesita. Estas son las consideraciones que se deben tener y sí, ya este momento, el 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 Ministerio de Salud está ofreciendo la vacuna bivalente de RNA de Pfizer, en el que tenemos RNA de mensaje, o sea, el ácido nucleico del virus con la variante de Wuhan, que fue la primera variante, y con la variante de Omicron, que es la última variante que hemos tenido esta vacuna bivalente. Si usted entra a la página del Ministerio, va a mirar en qué centro de salud usted puede ponerse la vacuna. Doctor, quiero agradecerle su presencia y gracias por el cumplido. Solamente que se equivocó, no son treinta y cinco, sería el cincuenta y sería al revés, cincuenta y tres más uno, cincuenta y cuatro, pero gracias por su gentileza. Un abrazo fuerte y siempre es un gusto compartir con usted aquí en diálogo, que tenga una buena noche. Para mí es un gusto estar con ustedes, Luisa, muy buenas noches. Gracias, doctora, estaba con nosotros el doctor Fernando Espinosa Fuentes desde el Departamento de Investigación de la UES. No sé si me estaba haciendo una broma, no sé si me la galanteó, la galanteó.